Sorprenderse con el funcionamiento de la cámara térmica Ver en tiempo real el registro de los sismos Estas curiosidades fueron algunas de las que disfrutaron los asistentes a la Expo UCR quienes no quisieron perder la oportunidad de ver los fenómenos naturales monitoreados por la Red Sismológica Nacional Hemos dividido el recorrido en cuatro partes, en cuatro estaciones en las cuales explicamos que es la Red Sismológica Nacional Tenemos una dedicada a la parte de sismología, otra vulcanología y también otra a la parte de instrumentación y cómo realizamos la vigilancia sísmica y volcánica en Costa Rica Durante el recorrido los visitantes pudieron conocer cómo funcionan los equipos de la Red de Monitoreo Sísmico y Volcánico Verónica Gómez fue una de las asistentes Ella disfrutó con sus compañeras de esta visita guiada Aprendí los diferentes movimientos que hay en la tierra de los volcanes También me di cuenta que el país es volcánicamente activo y que es una experiencia que uno la puede apreciar aquí en la Red Sismológica de los diversos volcanes que tiene el país y de la actividad que estamos viviendo como en el Turial La Red Sismológica Nacional de la UCR se crea en 1982 y trabaja en conjunto con el área de amenazas y auscultación sísmica y volcánica del Instituto Costarricense de Electricidad, ISA Su quehacer científico y la divulgación de la actividad volcánica y sísmica a la población costarricense contribuyen con el manejo de desastres naturales Reiterando así el compromiso social de investigación de la Universidad de Costa Rica para el bienestar de los costarricenses